¿Por qué? ¡Sigo dando vueltas! ¡Leo! ¡Ay, qué amor! Pero yo no soy tu misionero y no tengo alma de robos ¡¿Pero qué?! Me da llanto en tu carita que me gustan Tú me gustas y se llevan mi corazón ¡Ah! Pero yo no soy tu misionero y no tengo alma de robos Estoy llanto en tu carita que me gusta Y me gusta y se llevan mi corazón ¡Mónica arriba! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Haz atrás! ¡Me llevó mi corazón! ¡Se llevó mi corazón! ¡Se llevó, se llevó! ¡Sigo digo que me gustan y se llevan mi corazón! ¡Ay, tu carita! ¡Mónica arriba! ¡Mónica arriba! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Se mueven mi corazón! Hey, 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 hey